Y vamos a tomar ya mismo contacto con nuestro móvil. Vamos a saludar a Lisandra Dietler. Muy buen mediodía, Lisandra. Y debemos decir a esta hora de la jornada que por el momento estas tareas, estos trabajos que se realizaban esta mañana en Calle Racido han sido interrumpidos. Por el momento queda interrumpida la obra. Buen mediodía, Lisandra. ¿Qué tal, Sonia? Es así, se ha suspendido con las tareas previstas para esta jornada. Esta primera jornada que comenzó allá por las 8 de la mañana. A esta hora el panorama es el siguiente, Sonia. ¿Ves que todavía vecinos siguen apostados allí en el medio de la calle junto con ambientalistas? Se han sumado otros carteles en consonancia un poco con lo que se venía anunciando o pidiendo hoy ya temprano, que es no a la tala, no al corte de los distintos árboles. Y aquí han quedado algunas ramas de lo que veíamos hoy más temprano, ¿no? De uno de los primeros y únicos que se quiso, se intentó talar de alguna manera y que costó la reacción de muchos vecinos y dirigentes, como vos decías, de ambientalistas, digamos, o dirigentes de otras organizaciones que también los están acompañando y apoyando. Hay maquinarias, todavía el camión junto con algunas ramas cargadas sigue estacionado allí en esta calle, sobre calle Racedo. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en más? Bueno, hay reuniones también, pequeñas reuniones entre los vecinos y a las 4 de la tarde va a haber una asamblea para ver si se concreta con un acampe que se proyecta para esta noche y para hacer tipo una vigilia durante toda la noche hasta la jornada de mañana o cuáles van a ser las medidas a tomar de aquí en adelante. Lisandra... En principio nos vamos a... Sí. Sí, para que quede claro ante la gente que nos está mirando, que nos está siguiendo, porque esta mañana se insistió permanentemente desde la municipalidad, fundamentalmente, también desde los obreros de la empresa contratada, que la obra se realizaba porque había una medida judicial que habilitaba que los trabajos continuaran y que el fiscal ya había dicho que esto continuara. ¿Quién decide, quién toma la determinación de que esto por el momento se suspenda? Bueno, acá nos encontramos con Maximiliano Argento, Sonia, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad. Argento, ¿quién decide que esta obra hoy, en su primera jornada, se suspenda? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, buenos días? Sí, en realidad definimos no suspender, sino, bueno, cortar las actividades por hoy. Interrumpir, digamos. Interrumpir las actividades por el día para no generar mayores inconvenientes con los vecinos y con los distintos foros y asociaciones que se han presentado. Ahora, ¿esta obra llegó hasta la justicia? O sea, que hoy se comience fue también un respaldo judicial que ustedes mismos obtuvieron, ¿no? Sí, dentro de... una vez que se iniciaba la obra, el Foro Ecologista presentó una medida de amparo y de no innovar, se le dio, se le rechazó ese amparo con ciertas particularidades, nosotros lo apelamos y el Superior Tribunal nos dio favorable a la apelación y esto nos habilita a realizar la obra en las condiciones que estaban pactadas de un inicio. Por eso, hoy se iniciaba la tarea y, bueno, tanto algunos de los vecinos como el Foro Ecologista se interpusieron y es lo que hoy se ve aquí. Si hoy se tienen que interrumpir, está avalada la obra por la justicia, ¿ustedes pueden denunciar a los vecinos? Yo hace una hora presenté una denuncia porque, por este motivo que vos decías, al no poder iniciar una obra pública, y es un delito grave entorpecer la obra pública y, bueno, hace unas horas yo realicé una exposición, una denuncia para que se tomen las cartas en el asunto de esta situación que está planteada. A ver, en un rato vamos a escuchar, obviamente, la parte de los vecinos, su defensa, su postura, pero también hay que tener en cuenta que es una obra que lleva un costo, que las maquinarias están aquí apostadas, estacionadas y que ustedes también tienen que responder a una empresa que está de por medio. Sí, tal cual, como bien decías, esta es una empresa, esta es una obra que se licitó y todas estas dilaciones en el tiempo son mayores costos que se van a tener que incurrir y, bueno, nosotros repercutiremos contra los responsables de estas dilaciones. O sea, que si la obra llega a costar más, ¿las consecuencias quién las va a pagar? Nosotros vamos a ir con las consecuencias contra quien dilataron el inicio de la obra, que es lo que está sucediendo en este momento. ¿Qué va a pasar durante la jornada de mañana? Digo, ¿se va a intentar encarar nuevamente la obra? Estamos viendo, estamos esperando definiciones de la justicia con los pasos a seguir. Por el momento, como te decía, nosotros suspendimos las tareas por estas horas como para no generar mayores problemáticas acá con los vecinos y tratar de apaciguar la situación. Escuchaba que desde la empresa no se traerían más maquinarias ni nada. Por el día de la fecha no se va a mover más la obra, está como se inició, se quedan así las tareas, no se van a realizar mayores trabajos. Y, bueno, quedamos, como te decía, a la espera de una resolución de la situación. Muchas gracias. Vamos a ver, hasta luego. Sonia Maximiliano Argento, desde la municipalidad. Si te parece, vamos a ir recorriendo un poco, pero hay dos situaciones aquí o dos posturas, si se quiere. Por un lado, la de los vecinos, que la mayoría ya la conocemos, el no querer que se avance con esta obra por cuestiones ambientales y demás. ¿Hay más vecinos ahora? Por otro lado... ¿Hay más vecinos ahora, Lizanda? Porque hoy más temprano eran como menos los vecinos y eran más ambientalistas los que estaban allí manifestándose. Digo, ¿ahora hay más acompañamiento de otros vecinos? Mirá, por lo que podemos notar, y esto lo vamos a ir descartando o afirmando con las preguntas, ¿no? Pero te diría que hay más acompañantes o de organizaciones ambientalistas que vecinos propios que vivan sobre calle Racedo. Porque hay muchos que viven cerca, pero no viven acá. Sí, 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 sí. Bueno, ahí vemos un poco por ahí la agresión que se va generando. Yo quiero acercarme a Daniel Berseniazzi. ¿Quién es un poco el que representa? A ver si podemos acercarnos, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, Sonia, que ante cada gesto, ante cada acción, ya sea de la policía, de alguna autoridad municipal, enseguida o inmediatamente la reacción de los vecinos que están aquí en el lugar. Ahí vemos cómo algunos vecinos se están acercando al vehículo de Maximiliano Argento, que está representando la municipalidad. Si te parece, vamos a tratar de escuchar qué es lo que se... Bueno, a ver, aquí me voy a encontrar con una de las vecinas. ¿Te molesta un segundo? Vecina de aquí, de calle Racedo. ¿Qué se le está mostrando? ¿Qué se le está pidiendo a Argento? Ellos son vecinos que han presentado otros proyectos años anteriores y que están pidiendo porque están siendo damnificados. Y yo vengo a decir que es mentira que nosotros no hemos querido tener diálogo. Siempre hemos intentado el diálogo. Eso no es verdad. ¿Qué es lo único que ustedes quieren o piden en este preciso momento? Que lo escuche el intendente, que es lo que venimos pidiendo de hace mes, dos meses. Es lo único que no escuche y que se van presentes con nosotros para que le contemos. Si ustedes se presentan ante el intendente, digamos, o ante autoridades, ¿qué le van a pedir? Que nos escuchen nuestras propuestas, que entiendan por qué pedimos esto, ¿no? ¿Lisandra? Vamos a escuchar el diálogo. ¿Lisandra? Vamos a la vuelta. Vamos a la vuelta y te muestro. Está hecha. Escuchame. Están hechas. Escuchame. Están hechas. Están hechas piedras. Le pegan a una persona, la matan. ¿Ustedes están esperando que pase lo del Antonico? Pero acá se está arreglando la calle en tierra. No, vamos a verla. Hace cuatro años que tenemos que hacer para la vuelta. Escuchame a la gente y mirá realmente cuál es la realidad en la que viven. ¿Qué señor acaba de decir? Te llena la boca hablando. Te llena. No es tu trabajo. No, siempre la misma respuesta. Escuchame a la gente porque yo queremos que haga la denuncia. No, me la reparto. Muéstrsela a la cámara, se llena la imagen. ¿Lisandra? Mirá la vidriera. Mirá. Mirá, hermano. ¿A quién más hay que mostrarle las cosas y hay que pedirle las cosas? No, acá te estoy mostrando. Mirá, al 147. Mirá, todas las presentaciones de la municipalidad. Ahí es pendiente. Es lo mismo que van a hacer acá. Es una obra nueva. Es el mismo trabajo. Allá también. No es viejo, es nuevo. Y fíjate el mamarracho que han hecho. Se llenaron las bocas de la repavimentación de Avenida Ramírez. Andá y mirá cómo está la avenida. Allá también nos dijeron que es una obra nueva. Esto es nuevo. Es una obra nueva. Esto es nuevo. Esta presentación me la hace vuelta a mi secretaría. ¿Otra vez? ¡Mentira! ¡Puro sellado! ¡Puro sellado! ¡Saca la plata! ¿De qué hablo? Mirá. Vamos y te muestro. Vamos. Se puede tirar un pedazo de brea para que no salte a las piedras. ¿Cuándo podemos coordinar para ir a verlo? ¡Ahora! ¡Ahora no puedo ir! ¡Ahora! ¡Ese es el momento! ¿Cuándo puede usted ir? ¿Cuándo puede usted ir? ¡Ahora no puedo ir ahora! ¿Cuándo puede ir? ¿Cuándo puede ir? ¿Cuándo puede ir? ¿Cuándo va a estar picada? ¿Cuándo viene? Y por lo que estamos escuchando, esas vecinas allí, por lo menos al funcionario, están hablando de otra obra, de otras situaciones en la ciudad que pueden, digamos, ser entendibles, pero que no quiero que nos distraigan de esto que está ocurriendo allí en calle Racedo, ¿no? Me imagino que habrá miles de planteos de vecinos de otros lugares que son totalmente entendibles, por supuesto, pero quiero que nos concentremos concretamente en lo que está allí en calle Racedo. Digo porque, por ejemplo, hablaban allí, una vecina te decía que ellos siempre están dispuestos al diálogo, desde la municipalidad dicen que han dialogado con los vecinos, en definitiva, no sé qué es lo que más falta, digamos, porque la comuna dice que ha dialogado, los vecinos dicen que ellos quieren dialogar, es bastante compleja la situación. Lo que se puede percibir, Sonia, es que tampoco hay una unidad absoluta entre los mismos vecinos. Hay como diferentes posturas, hoy se nos acercaba gente que vive antes de llegar aquí, a la intersección de Racedo con Tomás de Rocamora, o sea, que viven anteriormente, más para el lado del centro, y que ellos estarían de acuerdo con la obra de Ensanche, que para ellos sería una ventaja. Por eso te digo que por ahí no encontramos en los testimonios de los vecinos una única postura. Claro, claro, sí, difícil. Vamos a decirle a la gente que nos está mirando, que nos está siguiendo, que vamos a quedarnos ahí un rato más, vamos a mostrarle también lo que pasaba más temprano y vamos a tener distintas repercusiones aquí en estudio. Ya tenemos algunos invitados. Lizandra, si te parece, vamos a compartir lo que nos decía Raúl Menescardi, jefe de la Departamental de Policía de Paraná. Esta mañana la policía tuvo una tarea realmente ardua, difícil, compleja, porque por un lado estaba la gente que se quería expresar, por otro lado estaban los trabajadores que querían realizar su tarea. En el medio la policía obviamente tenía que tratar de que todo se diera en paz, pero también había situaciones de violencia que tenía que controlar. Era todo bastante más difícil, por eso lo escuchamos a Menescardi lo que nos decía. ¿Cómo están manejando esta situación que se ha tornado bastante difícil?